En primer lugar el contexto era aquí en Santiago del Estero que estábamos a 400 kilómetros de Córdoba donde estaba el Virrey rearmando su tropa y el pedido era que todas las provincias que nos fuéramos adhiriendo o todos los cabildos en aquel momento eran cabildos estábamos todavía con la colonia y sus intendencias y tendencias en una organización de virreinato era generar el ejército del norte y aportar 300 hombres como mínimo a ese ejército que conduciría Belgrano y que hombres como Güemes y tantos otros desde la frontera frenaban el avance de los realistas para que San Martín pudiera con su ejército realizar esa gran campaña libertadora y esto fue la sangre de nuestros hijos la sangre de santiagueños y de tantos hermanos del NOAB en primer lugar y de todo el norte fíjese que contradicción en aquel tiempo Santiago del Estero hasta esos años que había crecido un poco tenía poco más de mil habitantes y la ciudad de Santiago del Estero Buenos Aires no tenía muchos más habitantes hasta casi promediando el siglo anterior tenía menos habitantes que Santiago del Estero y Matará que era una localidad donde nació casualmente Juan Felipe Ibarra a ciento y algo kilómetros aquí a la vera del río Salado tenía 3.800 habitantes ganadería, trigo y el norte argentino y sobre todo el noroeste argentino era una región muy rica con un gran desarrollo y un gran comercio en la actividad económica que valga la contradicción comenzó a empobrecerse a partir casualmente de esta, a partir de mayo y luego con nuestra independencia porque se trasladó todo al puerto de Buenos Aires no solamente las decisiones sino el comercio dejamos de comerciar con el Alto Perú y a partir de ahí se concentró todo en la caja, aduana o como se quiera llamar del puerto de Buenos Aires Gracias por ver el video